Bueno, sí, lo primero, enhorabona por la película, que es una película muy atípica dentro del mercado de español, no es que nada porque se hació... ¿Cómo, cuando llegó el proyecto, cómo, cómo, qué pensasteis cuando leísteis a un... Sí se puede. Bueno, sí se puede. Sí, porque hace ocho años hubiese dicho, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, que es un síntoma de algo, ¿no? De un movimiento tan fuerte que se ha producido en la industria, ¿no? Poder soñar a jugar a cualquier cosa, eso es una fantasía. Sí se puede. Sí, yo por la misma línea, yo pensé, guau, qué súper película, cuántos medios hace falta para hacer esto, pero no dudes en ningún momento que lo íbamos a hacer lo mejor posible y vamos a estar a un gran nivel. Sí, que ahora en la película tenéis una relación bastante, bueno, de padre e hijo... ¿Ultra tóxica? Sí, pero bueno, ¿cómo trabajas esa relación? Y sobre todo, pues, comunicos con superpoderes. Impresionante. Bueno, yo creo que había algo importante ahí, que es el principio de confianza, ¿no? Sí. Para Carlos era un viaje muy importante, de repente, por carga, por responsabilidad, ¿no? Sí. Yo hacia el padre, se supone que esta relación creo que le daba un anclaje emocional a toda la parte, un poco más de acción, y entonces encontrar ese espacio en el que de repente puede haber un poquito de verdad, un poquito de carga, de profundidad, un tono adecuado para que eso sea un lubricante para la película, bueno, encontrar ese espacio, ¿no? Pero, bueno, nos han pasado cosas entre los dos. Para mí que lo personal haya ido bien es una muy buena cosa. Me importa eso. Y ha habido mucho apoyo, mucho sostenerse. Entonces estoy agradecido con esa parte. Sí. Yo lo decía antes, que hoy cerramos ciclo, porque en este hotel fue la primera vez que lo encontramos, Pedro y yo. ¿Hace? Sí, para hablar sobre la película. ¿Hace cuánto fue eso? Cerca de un año, puede ser. Dos años, fíjate la vida. Sí, sí. Y fue aquí tomando un café con Dani, sí, sí. Y lo que decía Pedro y yo, creo que conectamos bastante bien desde el principio. Además, yo, una persona tan sabia, sabe mucho, habla muy bien, da muy buenos consejos, ha vivido mucho. Entonces ya esa figura como de, esta persona me enseña, esta persona algo parecía a un padre, ¿no? Esa figura de, te puede dar buenos consejos, te puede tranquilizar, ya la vivía realmente con él. Y eso me ayudaba mucho a la hora del personaje. Entonces, yo te lo agradezco mucho también, además de una persona que es muy generosa y eso creo que ha ayudado mucho a crear esa relación. Aunque luego la relación es un desastre, yo creo, ¿no? Sí, después por debajo tienes tu sociedad ahí. Tiene mucho amor y mucha protección, pero es un desastre. Entonces, como en la realidad, muchas veces, aunque tira mucha la gente, no puedes evitar ser lo más tóxico. Total, gestionar el amor no siempre es fácil. No, desde luego que no. La verdad que es una película con muchísima acción, pero también con unos personajes que son como muy misteriosos, que no sabes muy bien. Sobre todo tu personaje no sabes muy bien dónde tirar porque pobre. Pero realmente si es como actor, como es mucho más mejor, es como más misterioso, ¿cómo lo trabajáis? Fíjate, yo tengo una habilidad increíble para no enterarme de qué van las pelis. ¿Ah, sí? Me cuesta mucho ver una peli de género y enterarme de la peripecia. De no, y por eso le... porque el papel, esa parte realmente a veces me cuesta mucho. Me pasa igual, ¿eh? Me cuesta mucho. Y cuando trabajo como parte del proyecto, al final uno va inventándose o montando un tipo de protocolos para conectarse, ¿no? Conectarse, si acaso, de la forma más intuitiva, ¿no? O sea, para quitar, en mi caso, la parte más neurótica y la cabeza. De tal forma que a veces yo ni me entero más allá de ese flujo de energía que me toca en la peli. O sea, que lo de tener respuestas para todo no es mi caso. O sea, hay 20.000 cosas de las que yo no sabría responderte en la peli. Otra cosa es que tú estés haciendo un trabajo que haga que la tensión en la red genere esa creencia, ¿no? Pero si una peli te invita a hacerte preguntas, para mí fantástico. Y si estoy dentro y no tengo todas las respuestas, fantástico. Pues también, sí, porque a veces el desconocimiento te ayuda incluso a hacer mejor el personal. Totalmente. Porque lo vives más, ¿no? Si hubieras todo 100%, 100%, a veces... Sí, pero también lo digo porque quieres controlarlo todo, ¿no? Claro. Y yo creo que el trabajo de la interpretación no tiene nada que ver con eso. Hay que dejar un poco descontrolado, ¿no? Sí, tiene que ver con que tú seas capaz de enchufarte a un espacio energético, pero estar completamente abierto, que si cae un elefante de repente puede ser el regalo de tu vida. Y ese elefante no lo ha escrito nadie. Claro. Cuando estás abierto a eso es cuando la vida en un set se pone interesante. Yo tuve un profe de interpretación que yo recuerdo que cuando estaba haciendo una secuencia en concreto, le dije, Claudio, es que estoy perdido. A ver, sé lo que quiere el personaje, sé por dónde hay que ir, pero no sé qué está pasando, estoy un poco perdido. Y me dijo, pues nunca pierdas, o sea, nunca te encuentres, sigues perdido siempre. Dice, porque realmente en la vida estamos perdidos, o sea, no se puede planear nada. Porque planeamos algo para mañana y de repente esta tarde te puede pasar cualquier cosa, o puedes cambiar los planes, o llueve y mañana te querías ir al campo. Entonces realmente él me lo explicó así y me dijo, Carlos, es que la vida es así, esto es todo el rato improvisado, podemos planear un poco por dónde va la línea, cuál es tu camino, pero hay que ir adaptándose a lo que va pasando. Y yo creo que eso me dio la clave un poco para entender un poco lo que también le va pasando a Ian, que Ian está un poco buscando todo el rato a ver qué es esto, ah, pero esto no, pero esto sí, pero esto no, por dónde voy. Entonces, bueno, además la intercidumbre, lo que es un trabajo tan, la intercidumbre, no solo la intercidumbre en la vida, también en la interpretación y en los personajes también está la intercidumbre a ver qué. Sí, fíjate, ahora que hay gente rodando con aparato, con mucho aparato, que de pronto te pueden montar una secuencia con 20 valores de plano para que tú sientas exactamente, cuando llegas a este punto, tú tienes que sentir como espectador esto. Pero es que la vida muchas veces son matices que son esto y es lo contrario, me gusta o no me gusta, me atrae y me genera rechazo, y ahí es donde está lo interesante. Totalmente, de acuerdo. Ahí es donde está lo interesante. Entonces, si se puede, hay que abrirse a esa falta de certidumbre en lo que se supone que está pasando. Totalmente. Bueno, pues un placer enorme, muchísimas gracias y nada, a ver esta película, a ver esta propuesta de Prevídeo. Muchas gracias. Gracias a ti por venir.